Manolo, ¿qué tal? ¿Qué análisis haces desde la primera índole? Bueno, a ver, no es lo más importante ahora. Contento por los chicos porque intentan hacer lo que le decimos, pero bueno, nos falta a nivel de trabajo convencivo, nos falta faena. Llegamos muy bien a tres cuartos, pero bueno, ahí nos cuesta y hay que seguir diciendo eso, pero contento porque el rival nos ha llegado a puerta de una acción en la primera parte y no ha llegado más y el equipo ha estado muy bien con balón y sólido. Han partido más minutos entre los jugadores. ¿En qué parámetros os hais? ¿Mísicos? No, bueno, aún no. Ahora estamos con el tema físico sobre todo. Por eso intentar que la gente sube 60 minutos ya también, que vayan jugando más minutos y sobre todo intentar cuadrar con los que van un poco tocados o un poco más pasados, que jueguen 45 minutos solo. Y por último, próximo partido, domingo aquí contra el Toulouse. ¿Cómo lo apuntamos? Bueno, a tope, partido importante. Es un buen equipo que viene más rodado, pero bien, bien, vamos a... Bueno, las selecciones son buenas. Ya te digo, me interesa que le encuentren las selecciones solides, de saber a qué juega la pausa con balón que hemos tenido a partir de minuto 15, más tranquilidad también ayuda. Y bueno, y después, pues bueno, jugar ante la gente, ante tu gente, pues siempre ayuda también. Así que intentad hacerlo bien para que la gente esté contenta y orgullosa. Muy bien, gracias, Manolo. A vosotros. Gracias.